Gente, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de M Beyond Road y el día de hoy traemos la segunda parte de los autos más exclusivos que hay en Chile Si, me lo estuvieron pidiendo harto por Instagram, me estuvieron pidiendo por Whatsapp y también me lo estuvieron pidiendo mucho en los comentarios del video anterior Yo les dije que si el video se veía bastante apoyado, yo iba a hacer una segunda parte y si pasó, si fue bastante apoyado, muchas muchas gracias primero que todo cumplieron lo que yo les pedí, así que ahora me toca cumplir a mi y si, se viene la segunda parte de los autos más exclusivos que hay en Chile Recuerden que es hablar de exclusividad, no estamos hablando del auto más caro que el auto más nuevo sino que estamos hablando de unidades producidas a nivel mundial En este criterio nosotros lo vamos a hacer en autos que tienen menos de 100 unidades en todo el mundo Ese va a ser nuestro criterio para hablar de exclusividad Entonces, antes de partir, recuerden, vayan a seguir a Felipe Rivera que es el que me está ayudando con esto, con la información, con fotografías, con los modelos Y en verdad es un 7, es un cabro súper seco Un fotógrafo increíble, tiene varios de los autos más exclusivos que hay acá en Chile Él ha sacado a casi todos fotografías, así que vayan a seguirlo Aquí está su Instagram en la pantalla, como están viendo ahora Y con eso, demos inicio al video Número 1, tenemos un McLaren Partimos con un McLaren MP4 12C 50 aniversario Como lo dice el nombre, este auto lo hicieron para poder celebrar los 50 años que tenía McLaren Entonces, tienen ciertos distintivos Que los cuales dicen que es 50 aniversario Tengo entendido que debajo de la puerta cuando tú la abres Ahí sale un 50, como un 50TH Y esas vienen siendo las diferencias con uno normal No tiene más mejoras en performance Ni nada relacionado por ese lado Solamente ciertos diseños y pintura y ese tipo de cosas De este auto solamente se hicieron 50 Coupé y 50 Spider Uno de los que tenemos acá es el Spider Y sí, sigue estando acá en Chile Por suerte, es bastante bonito, la verdad El color, hay 6 50 que se parecen mucho a ese color Pero, sin embargo, es un auto muy muy bonito A mí me gusta y el color me encanta también Es un auto llamativo, no es como los típicos grises o negros que dicen Es un auto naranjo, precioso Número 2 En el video anterior me hablaron mucho diciendo Oye, pero los demás Paganis, ¿dónde están los demás Paganis? Solamente hablaste de uno Y sí, solamente hablé del Sonda 760 RS Que era el más exclusivo de todos los Paganis que han pasado Y ahora voy a hablar del resto En este video vamos a encontrar 3 Paganis partiendo por el Sonda R El Sonda R es la versión de pista del Sonda Que solamente existen 15 a nivel mundial Ojo, no hay que confundirlo con el Sonda Revolution Sonda Revolution y Sonda R son autos diferentes El Revolution son 5 y el Sonda R son 15 Ah, y también hay que contar el prototipo del Sonda R Que no contabilice ninguno de los dos El Sonda R, que es el que estuvo acá en Chile Son 15 a nivel mundial y el que teníamos acá es el número 10 Es el 10 de 15 Este auto no se dejó ver mucho Ya que no era el auto que tenía permitido circular en la calle Solamente podía circular en pista Pero hay un par de fotos por ahí Donde estaba dándolo todo en Codewa Y tristemente ya dejó el país Entonces no se va a poder ver nunca más Por lo menos acá en Chile Número 3 Tenemos el único Ferrari de este listado Es un 488 GTB 70 aniversario Al igual que el McLaren este viene celebrando un aniversario de la marca La marca Ferrari en este caso Y son los 70 años de la marca Con esto quiero decir que solamente existen 70 autos Con este distintivo de 70 aniversario a nivel mundial Las peculiaridades que tiene este auto Ciertas plaquitas que dicen que es 70 aniversario Y aparte el color El color de este auto es como un color champán Champaña Bien bonito Y es único a nivel mundial No hay otro auto que tenga este color Por lo menos de los 488 GTB 70 aniversario Y también que tiene las firmas de todas las personas Que trabajaron en este auto en el motor Si es que logro encontrar la foto Van a poder ver ahí Como tiene las firmas Tiene las firmas de las personas que trabajaron en el motor Y aparte de personas de la fábrica Que son amigos del dueño del auto acá en Chile Pasemos al número 4 Que sin duda yo creo que este es El auto más exclusivo de este listado Puede que sea el más exclusivo O el segundo más exclusivo ¿Por qué? Porque es un Alfa Romeo Bastante antiguo Es un Alfa Romeo Auto Delta 1300 GT Junior Para los que conocen de Alfa Romeo Me van a decir Ok pero es un 1300 GT De hecho hay varios acá en Chile Que son 1300 GT Junior ¿Cuál es la peculiaridad de este auto? Que es un Auto Delta ¿Qué significa eso? Auto Delta era la marca Encargada de Era la producción de carrera De Alfa Romeo Entonces Oficialmente Auto Delta lanzó Solo 4 autos de estos De los cuales Esto es más que nada Lo que he escuchado Traté de buscar información al respecto Pero no encontré Se dice que de los otros 3 No hay rastro de donde están O que los tiene O que se hizo de ellos Pero Hay uno que si se sabe donde está Y está acá en Chile De hecho Y fue restaurado Completamente restaurado De la mano de Alfa Holix Los cuales lo hicieron Lo más original posible Usando piezas originales Tratando de mantener La originalidad Al 100% Y es impresionante Está el proceso completo En la página de ellos Si me acuerdo Si es que logro acordarme Después cuando esté viendo este video De ponerle En la descripción El link de donde está Todo el proceso Yo les voy a poner fotos igual Pero el proceso completo De restauración Bueno Ojalá me acuerde Porque es bastante impresionante A mi me gusta Y es muy bonita la historia Piensen que solamente Existen 4 autos de estos A nivel mundial 3 no se sale de su paradero Y solamente hay uno Que está acá en Chile Lo hace exclusivo porque Son pocas unidades A nivel mundial Y aparte lo hace exclusivo Porque tiene una historia interesante Entonces ese viene siendo El número 4 Pasando al número 5 Tenemos un Porsche Bueno no un Porsche en sí Tenemos un ROOF Un ROOF CTR Que también es conocido Como el Yellow Bear Para los que no conocen Que es CTR Es como el acrónimo De grupo C Turbo ROOF De este auto Es bastante peculiar Porque los que no saben Que es ROOF Es una marca La cual se dedica A potenciar estos autos De fábrica Se agarra el auto De la fábrica Y lo potencia Este está hecho En base a un Porsche 911 Carrera 3.2 De 1987 El auto No anda muy rápido El original La base Pero este Con las modificaciones De aerodinámica Le modificaron peso Los asientos Lo hicieron más rígido Un montón de cosas De modificación Que hacen que el auto Sea literalmente Una bala Este auto llega A 342 km por hora Imagínense un auto Del 87 Andando a esa velocidad Impresionante O sea Yo lo encuentro en verdad Una locura O sea Imagínense un auto así De esa época Andando tan tan fuerte Sorprendente A mí me llama mucho la atención Así que yo encuentro ROOF En verdad Una empresa Increíble De ingeniería topa A nivel mundial Y hace muy muy bien Las cosas Bueno Sin enfocarme tanto en eso Hablemos del Yellowbird en sí El Yellowbird Está en este listado Porque solamente existen 29 a nivel mundial Obviamente 29 Hablando de Unidades producidas originalmente Ya que igual Varias personas Querían que su Porsche Se convirtiera En esta maravilla de auto El CTR Y lo que hacían Agarraban su Porsche Lo llevaban a ROOF Y ahí lo modificaban De fábrica original Salieron 29 Y en total Con todos los demás Salieron entre 20 y 30 unidades más Pero el que estaba acá Era ROOF original Y wow Se fue hace muchos años ya Tristemente Yo tuve la oportunidad De hablar con el dueño Para pedirle las fotos Que están viendo Las sacó el mismo dueño Me contaba que sí Estaba arrepentido De haber vendido el auto Yo también lo estaría La verdad Pero él contó también Que cambió el CTR Por un CTR2 Entonces fue un poco Más justificada la venta Por decirlo de alguna forma Pero sí Estaba arrepentido De haberlos vendido Ya que sin duda Es un auto maravilloso Número 6 Y seguimos con los Pagani Tenemos el segundo Pagani De este listado O sea De la segunda parte Del listado Que es el Pagani Sonda F Club Sport Roadster Los que conocen el Sonda F saben que fue el que Le quitó el trono De hecho Al Carrera GT Como el auto de producción Más rápido Norbury Este auto fue el que Se llevó ese galardón Sin embargo Después obviamente Se lo quitaron Pero en su momento Fue el Sonda F Club Sport ¿Cuál es la peculiaridad De este auto? Que es la versión Roadster Y este auto Solamente existen 25 A nivel mundial Es un auto maravilloso Si uno lo ve Las fotos Sabe que Pagani Es una maravilla En tecnología Por dentro Era una nave espacial Y por fuera Era de fibra carbono expuesta Con una línea roja Al lado Que wow Se veía maravilloso Se veía impresionante Muy rico Y aparte Ese sonido Del B12 Que tiene No tengo palabras Para poder describirlo Lo encuentro De verdad Una maravilla Yo por desgracia No lo pude ver En Chile Y me hubiese encantado Poder verlo El que tenemos acá Como les contaba Son 25 unidades Y el que está acá Es número 20 Y la verdad Es una pena Que se haya ido de Chile Número 7 Yo les dije Nunca pienso Que eran Como Como llamamos Definir exclusividad Con un límite De 100 unidades Producidas a nivel mundial Y este Por desgracia Se pasa por uno Son 101 unidades A nivel mundial Y es un Aston Martin El listado pasado Tuvimos creo que 3 Si no me equivoco Y ahora tenemos solo uno Y es el Aston Martin Vantage V12 Roadster ¿Cuál es la diferencia Con la versión Coupé? Que es descapotable Ninguna otra Tiene la misma cilindrada La misma potencia Tiene todo exactamente igual Obviamente cambia el peso Por el sistema del Roadster Pero El performance Es casi lo mismo Y sería la diferencia No tiene más diferencia Con la versión Coupé La verdad ¿Por qué se hicieron tan pocos? La verdad Lo desconozco No sé la razón De haber producido Tan pocas unidades A nivel mundial Pero con 101 unidades Y si están numeradas Esta era la número 49 Así que con eso Sigamos al siguiente auto El siguiente también Al igual que el Alfa Romeo Que viene siendo el número 8 Tiene una historia Bastante interesante La parte de la historia Es súper único Este auto es el Pierce Arrow 41 Coupé Lebarón Único a nivel mundial Solo existe una unidad Con esta especificación Y no hay otro No hay otro igual en el mundo ¿Por qué? Porque este auto Nació en 1800 1800 Es decir 1931 El Pierce Pierce Arrow Para los que no saben Fue la primera marca De autos En producir autos De 8 cilindros En línea Esos motorsotes gigantes Imagínense El largo que tiene que tener Un motor de 8 cilindros En línea Era enorme Entonces ¿Qué pasó? Este auto que es el Pierce Arrow 41 Tenía ese motor El de 8 cilindros en línea Que nació el 27 Si no me llevo Y eso lo hacía Muy muy único Aparte de que es Único a nivel mundial ¿Cuál era la peculiaridad Que tenía este? Es porque se produjo Para el stand de Lebarón En el salón del automóvil De Nueva York En ese año El 31 Entonces Era el auto Es considerado uno De los Pierce Arrow Más deseados A nivel mundial Por el motor Y por la exclusividad De haber sido El auto de exposición De Lebarón En el salón del automóvil No hay Yo creo que este Con el Alfa Romeo Se echa en la pelea De cuál es el auto Más exclusivo Que está en Chile Este se sigue en Chile Está acá Y tengo entendido Que no tienen intención De que se vaya tampoco Seguimos con el número 9 Tenemos otro Porsche Nosotros sabemos Que Porsche produce Autos muy exclusivos Muy especiales Muy únicos Y muy potentes Son autos Que uno los ve Y dice Wow Que maravilla de auto Me encantaría tener Un Porsche El día de mañana De hecho Para mí Mi meta actual Es poder comprar Un Porsche Un Cayman Un Cayman S De la generación anterior Los 981 Si no me equivoco 989 Puede ser Bueno No me acuerdo Del código De modelo Pero me encantaría Poder tener Un Cayman S Bueno No hablemos de mí Sigamos hablando Del modelo Del modelo Que siga ahora Este auto Que estamos hablando En este momento Es el Porsche 911 GT2 993 Para los que conocen El modelo Saben que Es muy único Para los que no conocen Yo les voy a dar Una pequeña introducción Sobre el tema Este auto Se produjo Del 96 Hasta el 98 Donde hicieron Más de 100 unidades A nivel mundial ¿Cuál es la peculiaridad? Me estarán pensando Oye Pero se supone Que esto era con autos De menos 100 unidades A nivel mundial Pero ¿Cuál es la diferencia? Que son Solo 57 autos O sea Solo 57 GT2 Que podían circular En la calle El resto eran autos Que estaban hechos Para andar en pista Ninguno para poder Andar en la calle Y sí En Chile tenemos uno Y por suerte Se dejó ver En varias ocasiones Existen varios registros Del auto Hay varias fotos Y lo bueno Es que se dejaba ver En eventos Entonces mucha gente Tuvo la oportunidad De verlo y admirarlo Y otros en verdad No tenían idea De lo que era Solamente veían un Porsche Muy bonito Con un alerón grande Y un Como un body kit Básicamente Pero Ahora Ojalá Si vuelven los eventos Ojalá vaya Lo vean con otra mirada Y que sepan lo exclusivo Que es tener ese auto ahí Número 10 Y para ir finalizando Este listado La segunda parte Siento que se ha hecho Un poco más rápido No estoy seguro Ojalá sí Para que haya sido más dinámico Es el último Pagani Ya hablamos del Pagani Sonda 760 RS En el video anterior El Sonda R Hace un rato Y el Sonda F Club Sport Roadster Y ahora tenemos Un no Sonda Tenemos un Waira Tenemos un Waira Carbon Edition Los que saben De los Waira Si no me equivoco Son un poco más De 100 unidades Entre todas sus versiones A nivel mundial O si es que son Solamente 100 unidades En todo nivel mundial Con todas sus versiones Y eso ya Lo haría estar dentro Del top Sin embargo Este es Una versión especial Es el Carbon Edition ¿Cuál es la diferencia? Fibra de carbono expuesta No como todos Los Waira Sino que existe Con fibra de carbono expuesta Muy bonito Muy peculiar también Y con un interior rojo Bastante llamativo Ahí tengo fotos Del interior también Que muestran Cómo se veía Y en esta versión especial Solo existen Dos unidades A nivel mundial Solo dos Obviamente Después se hicieron Otros Waira Los cuales También eran De fibra de carbono expuesta Pero no tenían El nombre de Carbon Edition Entonces No entran en esta categoría Carbon Edition Originales Solamente existen dos Si no me equivoco Con los Waira Que son como De carbono expuesto Terminan siendo 5 o 6 en total Puede que me esté equivocando Pero si no me equivoco Son 5 o 6 en total Por ahí Este auto Pasó por Chile Hay varias fotos Se dejó ver un día Menos mal Los fotógrafos Estaban todos atentos Ahí para poder ir A sacar fotografías Al auto Y wow Me contaban algunos Que en verdad Verlo en persona Es algo muy muy diferente A verlo en foto Es un auto impresionante Tengo entendido Que fue el último Pagani En llegar Y fue el primer Pagani En irse Y que lástima Que lástima Que se haya ido tan rápido Que haya llegado Tan tarde Y se haya ido tan rápido Pero bueno Así es el mundo De los autos De super ultra mega lujo A veces se quedan A veces se van Por su gran mayoría A veces se van Bueno gente Espero que les haya gustado El video Eso fue todo el día de hoy Ya hablamos de los 10 autos De la segunda parte Y aún quedan autos Para hacer una tercera parte Entonces recuerden Si les gustó Dejen su like Y si quieren una tercera parte Ya Dejen un comentario Díganme que les pareció Díganme cuál fue el auto Que no tenían idea Que eran tan pocas unidades A nivel mundial En lo personal Yo no sabía que el Vantage V12 Roadster Eran tan pocas unidades Cuando me contaron Dije No Ya estaré equivocado Y resultó que al ponerme A ver un poco A leer un poco Me di cuenta que sí Son super pocas unidades Y me llamó mucho la atención Extraño No encontré la razón De por qué eran tan pocos Pero bueno Eso vendría siendo Todo el día de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!